¡Solo hay dos! ¡Combate y parkour! ¡Joder! Ya casi estoy Sí, pues menos mal, ¿eh? Porque está haciendo de noche Ya es de noche, es hora de buscar un escondite Donde pasar la noche No es que vaya a encontrar nada mejor Pero como que no, si puedo alcanzarlo, tío O sea, ¿en serio no puedo alcanzarlo? Pero si está ahí, ¿en serio no puedo alcanzarlo? De verdad La estación de retransmisión debería estar por aquí ¿Qué? Aquí está, la estación de retransmisión Tengo que encender el generador Ah, que tengo que salir Ah, qué gracia ¿Qué es eso? ¿Es un crío? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, la puta! Cómo se les ha ido la olla, ¿eh? Ah No pillo, ¿eh? Lo de esquivar No pillo lo de esquivar No lo pillo Muerto Ha faltado muy poco Uy, se ve la costura Me godo Tierra No, no pillo lo de esquivar Yo apagaría la música, sinceramente Yo apagaría la música Me dice que cuando eran pequeños ya estaba todo hecho una mierda Oh no Aquí fue donde pasó todo, ¿no? Espera aquí Esto no nos va a traer nada bueno ¿Has traído a 12, 3, 4, 6? Se trataba de llevar a los pacientes a la ciudad Tranquila, nos dejarán marchar Heidi, tengo miedo Estoy aquí, conmigo estás a salvo Lo sé Haz lo que te diga Fácil ¿Lo ves, hermanita? Aunque intenten separarnos, siempre nos encontraremos el uno al otro ¡Di! ¡Di! ¡No! ¡No! ¡Mía! ¡Di! ¡Di! Doctor Wals, no lo lograremos Los militares llegarán en breve Espera Cerrad los ojos ¡Ah! ¡El laboratorio está en llamas! ¡Mía! 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 Pero todo esto fue antes de la... del virus Es hora de ponerme en contacto con el tipo del que me habló Spike Hostia, ¿cuál era? Era esta Sí, a la primera A la primera Vamos, que tiene sus poderes, vale Tiene poderes, Aiden, vale No, aquí pierde gracia, tío La gracia de Crane era que era de... bueno, que era un humano normal, tío ¿Dónde es esto? Es que tengo dudas de dónde coño está ambientado el juego Imagino que esto no me va a salir gratis Tengo que abandonar la ciudad, pero no sobreviviré yo solo ahí fuera Llévame hasta New Paris y estamos en paz ¿Que New Paris? Ya te contaré todo lo que sé Cambio y corto Espera Al menos dime si está viva Lo está Tengo una reunión Te veo luego, Aiden Tengo una reunión Tengo una reunión Pero es Inglaterra Es Inglaterra Estaba dudando si era Francia, eh Por los bosques y todo Pero está todo escrito en inglés, no sé En Harran, en el 1 Bueno, no, porque en el 1 no estaba todo escrito en turco, eh ¿Creo? ¿No lo escuchas? No acuerdo Entonces ya casi estás en los túneles Hay una entrada, la única que el SAI dejó abierta al sellar la ciudad Ya llego desde el otro lado Date prisa ¿Qué ocurre? ¡Corre! ¿Qué ocurre? Lo que me sorprende es que dejasen al SAI A cargo de todo Después de la que lió en Harran Porque eso al final se acabó haciendo público Todo lo que lió el SAI Y me sorprende que él dejase Que actuase libremente Cuando empezó la epidemia Buah, no me inspira Pero nada de confianza, eh Ese sitio ¿Y por dónde entro? Ajá Vale, vale, vale Ah Me he partido las piernas ¿No hay linterno? ¿Oye ¿Me escuchas? Nos vemos pronto Ya voy Hola ¿Hay alguien ahí? Mierda Esto pinta mal Joder Si pinta mal Cinemática Algo va a salir Oh, Dios Un día de colerico O sea que sí Hay algo Joder Un colerico O sea que sí Ahora ¿Qué te ha mordido? Hay un montón en las alcantarillas Tienes que llevar hasta la luz Esta mía Luego tenemos que movernos Pues qué rápido, ¿no? Sigue así Aquí estáis Hemos estado buscando ¿Y qué hacemos con este? Yo creo que está muerto No la lleva ¡Vamos! No tengo la llave ¡Lo juro! ¡Mierda! ¡Ah! 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 ¡Gracias! Se suponía que estabas muerto ¿Dónde escondiste la llave, chaval? No sé de qué estás hablando Déjale marchar ¿Y quién nos va a obligar? ¿Tú? ¡Me encantaría verlo! ¡Venga, vamos! Vale, es que este fin A menos, a menos Aquí puedo bloquear Porque, madre mía, en el 1 no veo Lo que pasé Pero eso no tiene barra de vida A lo que hace tres bloqueos perfectos Vale, vale Te voy a demostrar que voy en serio Así Toma el regalito ¿Quién era ese? No hay tiempo Tengo algo para ti Está en mi bolsillo ¿Qué es esto? La llave de acceso del S Ahí Los pacificadores Ellos la encontraron No podemos perderla ¿Me vas a decir que le ha pasado a mi hermana? ¿Dónde está mía? Irás al Ojo de Pez Allí preguntarás por una niña llamada Lawan Dásela Con esto Y su ayuda Lo descubrirás Lo descubrirás Todo ¿Me has entendido? Protege la llave Si Wals le echa el guante En la ciudad entera Todos Morirán Porque será una llave para una bomba O algo así No como lo que había en el Como lo que había en el DLC ¿Son machete? Vamos ¿Qué cojones es eso? Ahí está la oveja de Escarriana Y no está sola Pero eso podemos arreglar Acabad con él ¿Quieres que te haga? Espérate, espérate Lo voy a asegurar Sí, sí Lo estaba haciendo bien Es que no me he salido No Sí, no sé No sé No me sale Y le estoy dando A ver, espérate Ah, tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Tengo que hacer sprint Vale No No No, no sé No sé No me sale Le da con el bate Le da con el bate No entiendo Le da con el bate No comprendo Que estén distraídos Ah, vale, vale Que tengo que Coño, vale Hostia Ahora Mierda Lo tendría que haber hecho más Mierda Demasiado tarde Mierda Lo salta muy alto No lo veo No lo veo muy útil Eso lo veo Una gilipollez Bastante grande Esto, eh Este combo Lo veo Una gilipollez Bastante grande Sinceramente Y que te obliguen A hacerlo No sé Esto no lo voy a utilizar Nunca Este combo No lo voy a utilizar Nunca Uy Me he equivocado Me he equivocado No quería darle No quería darle A ver A ver Voy a despegarse Voy a despegarse Es un zombi Venga, Aiden Sigamos de aquí Lo sabía Lo sabía ¿Qué estás haciendo? No puede hacerse Con la llave ¿Cómo? Déjame salir Ojo de pez La guan Ve Aquí está el traidor Se lo va a cargar Hola Dylan Hola Dios Que se vaya ¿Por qué me has traicionado? Esa llave no es tuya No puedes ¿Dónde está? Aquí Lo siento ¿Por qué está todo borroso? Porque Te estás muriendo Antes de la caída Mi abuelo criaba caballos Eran preciosos De razas poco comunes Los adoraba Un día Un día Su caballo favorito Se cayó Y se partió La pierna Yo creía Que el abuelo Le ayudaría Pero se lo cargo Pero entonces Se sacó la pistola Y se la puso En la cabeza Al animal Me dijo Que era por su bien Y apretó el gatillo Me puse a gritar Desee Que mi abuelo Se muriese Pero años después Comprendí Que es necesario Cumplir Con el deber No me va a ver No hagas otra elección Amigo mío Es que me iba a ver Claro que me iba a ver Joder Tremenda 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 Ostia Vale Vale Si Tengo que meterme Por aquí Por esta vez Tremenda Tremenda ¡Vale! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?